Nikita Bergenström. Nací el 13 de junio de 1965 en una Finlandia pobre. Nikita Bergenström no era un niño ordinario, descrito como un matón en la escuela secundaria, su madre luchó por controlarlo y su padre estuvo poco presente en su vida. Siempre fue muy berrinchudo cuando era joven y explotaba por cualquier cosa que sucediera. Pronto tuve problemas con la ley. A menudo enfrentó a policías y a los 19 años ya había estado en prisión, donde conoció a Marie Sarat, de 17 años. Maritza Salami también estaba en un mal camino y la pareja cometía crímenes juntos, robando en casas y tiendas en Finlandia, Suecia y Dinamarca. Nikita comparó a la pareja con Bonnie y Clyde, pero Maritza encontró a su novio dominante y peligroso. El primero de mayo de 1988, a los 22 años, Nikita fue liberado de prisión en Turk, costa suroccidental de Finlandia. Marita había estado esperando su libertad y juntos los guijarros se dirigieron al Mediterráneo, que es cuando Akite soñó con ir antes de partir en su aventura juntos. Robaron dos conejos ángora a los que María adoraba y se aseguró de mantenerlos seguros mientras viajaban el 3 de julio. La pareja llegó a Amsla y Suecia cerca de la frontera de Finlandia en algún momento de la noche. Robaron escopeta de casa, pues Nikita quería hacer robo armado. Entonces se mudaron a otra casa en la zona y fueron vistos huyendo de la escena en la bicicleta robada del propietario de la casa, Stan Nilsson, y su hijo de 15 años, Frederick, persiguieron y terminaron en un cementerio cercano. Stan exigió que Nikita entregara la bicicleta, pero el de 22 años se negó. Sacó el escopetón robado momentos antes y apuntó a Stan al instante. Nikita apretó el gatillo y Stan cayó al suelo muriendo inmediatamente de los disparos, Frederick a su lado lloró junto a él. Con Marisa, ambos le dijeron a Nikita que no disparara, pero él ignoró y disparó de nuevo. Frederick, como su padre, murió al instante. Poco después, la esposa de Stan y madre de Frederick llegaron buscándolos. Ella tocó la ventana del automóvil viejo robado por Nikita y Maritza, donde vivían, y el joven de 22 años la alcanzó y atacó, finalmente clavándole un cuchillo o cortándole la garganta. No está claro cuál fue el verdadero método de ejecución. Un niño de 11 años de edad fue el único sobreviviente de esta matanza familiar. Estaba acampando en el jardín trasero con su amigo, consciente de lo ocurrido a metros de distancia tras los asesinatos de Marisa y Nikita, cuando su auto se averió. Entonces robaron otro vehículo, Marita pidió que los conejos se quedaran con ellos antes de seguir viajando. Desecharon el fusil y ropa. La arma homicida fue hallada después. La noticia del delito se esparció velozmente. En el país y la ley local pidieron testigos que denuncien, Marita bajo presión le dijo a Nikita que quería volver a casa. Pero él amenazó con matar a sus conejos y luego a ellas si no cumplía con sus órdenes, aunque no está claro exactamente cómo la pareja llegó a la atención de la policía por el delito, probablemente porque alguna información se pierde en la traducción. Parece que el excremento de conejo en cada vehículo abandonado ayudó. La pareja fue usada en ciertos puntos, pues ya eran conocidos por las autoridades. Vinculados al crimen y con fotos publicadas a nivel nacional, Marita y Nikita tuvieron suerte al pasar desapercibidos entre puestos de control y patrullas policiales durante una semana sin ser detectados. La pareja fue capturada en Ordin Sir Dinamarca, más de una semana después de los asesinatos. Nikita no confesó, pero Marita confesó todo en el juicio, donde ambos fueron culpados. Otra para lo sucedido y la historia de Marita fue que el tribunal consideró una evaluación psiquiátrica que halló a ambos aptos para comparecer, pero luego, un psiquiatra forense afirmó que Nikita tenía un trastorno de personalidad antisocial y narcisista con agresividad descontrolada y falta de empatía. Su condena por los asesinatos fue su duodécima condena penal. Nikita fue sentenciado a prisión por live por tres cargos de asesinato con la posibilidad de libertad condicional, mientras Marita fue sentenciada a dos años por complicidad en agresión y robo. Cumplió uno de esos años. Fue condenada tras salir de prisión. Ella se mudó, cambió su nombre e inició una vida nueva. Mientras tanto, la llave se transfirió a Finlandia para cumplir el resto de su sentencia. Intentó escapar varias veces en 1991, 1994, 2002 y 2004. Se reporta que tomó a un profesor como rehén en el evento. Escapó en 1994 y volvió a intentarlo en 2002. Fue acompañado por su esposa al ser devuelto a prisión en ese momento. Intentó suicidarse. También escapó en 2006 durante dos días y fue aprehendido en el Zinqui a pesar de todos sus planes de escape. Fue liberado bajo condicional en febrero de 2008 después de 19 años en la cárcel ese mismo año. Cambió su nombre de su nombre de nacimiento, Jower Baleaca, a Nikita Falkenheim. Fue en 2013 cuando cambió su nombre por última vez a Nikita Bergenström dos meses después de su liberación. Nikita arrestado nuevamente por violar condiciones de libertad condicional. Se informa que conducía en estado de ebriedad sin licencia y operaba un taxi sin licencia. Se liberó de nuevo en febrero de 2009. No está claro que fue de Nikita después de su liberación en 2009. Parece que ha estado entrando y saliendo de la cárcel por pequeños delitos en el año desde 2011. Escapó de prisión nuevamente y se reporta que en 2014 fue golpeado en la cárcel por dos reclusos sobornados o instruidos por un guardia. No obstante, en 2015 un tribunal no halló pruebas de la implicación de un guardia de prisión. Escapó de prisión nuevamente en 2018. Sentenciado a 80 días en prisión por conducir ebrio. Parece que ahora es un hombre libre. Aunque su ubicación actual es incierta, la carrera delictiva de Nikita previa a los asesinatos incluía delitos y faltas menores. Es incierto que lo impulsó a escalar a un nivel de violencia tan alto que mató a tres familiares en una noche, dejando a un niño de 11 años huérfano. La naturaleza de sus crímenes en la noche del 3 de julio. 1988 es bastante escalofriante. Charlene Gallagher Charlene Williams nació el 10 de octubre de 1956. El único hijo de una pareja de clase media llamados Mercedes y Charles Charlene se le dio todo lo que podía pedir como un niño sus padres la mimaron y fue una buena estudiante en la escuela se le describe como lista. Pero tímida, ella era una violinista talentosa y sus padres sabían que podía llegar lejos en la vida si él ponía su mente en ello, pero todo cambió cuando Charlene alcanzó su adolescencia y su vida se desvió por problemas con el alcohol, las drogas y el juego, cuando tenía 21 años. Casada y divorciada dos veces, ella manejaba su negocio, una boutique de flores y cristalería, montada con ayuda de sus padres. También asistía a clases en la universidad el 10 de septiembre de 1977. No mucho antes de su 21 cumpleaños en Sacramento, California Charlene conoció a Gerald. Gerald, un delincuente de carrera con un historial de condenas 10 años mayor que él, nació en julio de 1946. Su madre era una trabajadora sexual con numerosos novios abusivos y era un extraño de su padre, también un criminal de carrera. Informaron que fue el primer hombre en Mississippi en ser condenado a muerte por cámara de gas después de matar a dos agentes de policía mientras intentaba escapar de la prisión a la edad de seis años. Gerald ya se había establecido como delincuente después de cometer un robo y varios delitos sexuales, seis años después. Acusado de actos lascivos y depravados tras abusar sexualmente de niña de seis años. Y para cuando conoció a Charlene, había sido arrestado 23 veces y había cumplido prisión por robar. También fue condenado por otros delitos, como secuestro de vehículos, incesto, violación y asalto con arma mortal. Gerald se casó con su primera esposa a los 16 años y ella 21, teniendo hijos. Ordenar con Christe, que luego acusaría a su padre de abuso sexual y presentaría cargos en 1978. Luego, él se casó varias veces, pero su abuso y violencia causaron el deterioro rápido de cada relación. Gerald y Charlene se hicieron amigos rápidamente y en una semana ya vivían juntos. No obstante, pronto Charlene notó que Gerald era dominante y manipulador. La pareja mencionó tener una vida sexual saludable al inicio de su relación, pero las cosas cambiaron cuando Gerald confesó tener dificultades para estimularse con una pareja consintiente. Soñaba con tener esclavas sexuales, la pareja intentó representar el papel para ayudar, pero falló, Gerald planeó y al primer asesinato, Charlene tenía dos meses de embarazo. Ella más tarde tendría un aborto ya que Gerald no quería ser padre de nuevo el 11 de septiembre 1978, grande, 17 años. La harina y Kipi, de 16 años, desaparecieron del centro comercial Country Club Plaza en Sacramento. Charlene atrajo a ambas chicas a la camioneta Dodge 1973 ofreciendo marihuana y ellas aceptaron subir a la parte trasera. Fueron recibidos por Gerald, quien les apuntó con una pistola calibre 25, los amenazó violentamente y los ató. Instruyó a su novia conducir hacia las montañas Sierra Nevada, alejándose de la civilización. Le dijo a Charlene que parara en un área solitaria. Entonces, dio a las niñas y las agredió sexualmente una por una. Al volver al vehículo, le pidió a su novia conducir a la casa de su amigo para crear una coartada. Él agregó que ella debería regresar en el Oldsmobile. Charlene hizo lo que Gerald le dijo que hiciera y cuando regresó las dos niñas Kipi y Irande fueron obligadas a entrar en la parte trasera del vehículo de camino a Sacramento. Gerald hizo detener el auto. El golpeó a ambas. Inconscientes con un hierro y luego disparados en la cabeza, la pareja dejó los cuerpos y se fue. Charlene y Gerald optaron por mantenerse quietos un tiempo, dejaron California y se mudaron temporalmente a Reno, Nevada. Mientras tanto, los padres de Charlene le pidieron a su hija que robara los certificados de nacimiento de su primo. Para que Gerald obtuviera la documentación, necesitaría hallar empleo. También consiguió licencia de conducir con nuevo nombre, Esteban Fallen Reno, la pareja tuvo trabajos y vidas regulares. También se casaron durante este tiempo, pero la pausa de su vida criminal fue solo temporal. El 24 de junio de 1979, la pareja asistió al condado de Wasufer 14 años de edad Brenda Yad y 13 años de edad Sandra Kali en su camino a casa cuando Charlene los detuvo justo cuando salían de feria. Ella preguntó si distribuirían volantes, prometiendo pagarles por su tiempo. Las dos chicas siguieron a Charlene a su furgoneta para recoger más folletos. Ellos repartieron, ambas chicas subieron al van y luego Gerald. A distancia, el hombre aproximó el vehículo como antes, sosteniendo un arma y amenazando a las chicas previo a atarlas. Así, mandó a Charlene a la enero de 1980, pero antes paró en una ferretería, tomó un martillo y pala, y lo subió al vehículo. Charlene fue a las colinas en la parte trasera de la furgoneta. Las dos jóvenes muchachas fueron abusadas sexualmente nuevamente, al igual que con el crimen anterior. El matrimonio detuvo el vehículo en una zona aislada y Brenda y Sandra fueron dejadas una a la vez a un lugar en donde fueron asesinadas usando la pala nuevamente comprada, enterrando los cuerpos al día siguiente. Charlene limpio la van con el fin de que no quedará ninguna evidencia de la escena del crimen. Gerald mantuvo la pala y el martillo usados, y el matrimonio regresó a Sacramento un par de meses después. De vuelta a California. Gerald tuvo un romance que Charlene conocía, pero la novedad se desgastó rápido y pronto Gerald lo terminó. Pescando otra víctima a 20 minutos fuera de Sacramento fue el centro comercial Sunrise en Citrus Apes, la pareja eligió este lugar como su próxima casa y el 24 de abril de 1980. Eligieron a dos jóvenes de 17 años, Estacei Redikin y Karen Twix, como nuevas víctimas, igual que Kipi y Grande. Estacei y Karen fueron llevadas a la parte trasera de la furgoneta prometiéndoles drogas. Gerald se amenazó y ató a Estacei y Karen, teniendo un 0.357 Magnum tras capturarlas. Las llevó al este por la enero de 1980, abusando sexualmente de ellas. Luego, Gerald guió a Charlene al cañón Limerick, donde asesinó a cada niña. Charlene tiró el martillo de su esposo por la ventana y quedó embarazada nuevamente. No obstante, Gerald estaba encantado con la noticia y decidieron quedarse con el niño durante sus vacaciones en Oregon el 7 de julio de 1980. La pareja cometió otro delito en la autopista. Notaron a Linda Águila, de 21 años y embarazada, caminando a casa desde la tienda. Le ofrecieron un viaje a Linda, quien aceptó. Charlene manejó mientras Linda fue asaltada sexualmente dos veces en la parte trasera tras hallar un lugar para detenerse. Charlene salió del vehículo y caminó hasta que Gerald llegó a un área aislada. Tomó a Linda lejos de la furgoneta, la golpeó en la cabeza con una piedra y la estranguló hasta morir. Su cuerpo fue hallado después en una fosa poco profunda cerca de Gold Beach, Oregon. Aunque un testigo la vio entrar en una furgoneta sin identificar, las autoridades sospechaban que su novio abusivo estaba involucrado en el crimen. Nueve días después, ambos pasaron la noche en un bar llamado Saline, en West Sacramento. Se fueron tras cerrar el bar, pero esperaron en el estacionamiento para la bartender, Virginia Motel, pues Gerald se había enamorado de ella, una vez que salió del trabajo. Él la obligó a entrar en la furgoneta con una pistola y, a diferencia de sus crímenes previos, fueron directo a casa en vez de un lugar aislado. Charlene ingresó a la vivienda mientras Gerald abusaba sexualmente de Virginia. Después, se marcharon y Gerald ahogó a su última víctima. Su cuerpo fue hallado cerca de Clarksburg por habitués de la vela que informaron a investigadores sobre una pareja nueva la noche anterior, Gerald y Charlene. Las autoridades los rastrearon, Gerald admitió estar en el bar pero negó saber sobre el suceso con Virginia. Charlene, por otro lado, hizo un comentario sospechoso entre líneas sobre la pareja. Ese día, los investigadores vieron que una línea de pesca ataba las manos de Virginia, pero no era suficiente evidencia para presentar cargos. El caso se estancó tras el incidente, Gerald se tornó más violento y enojado, lo que llevó a la separación matrimonial y Charlene se mudó con sus padres. Gerald dejó la ciudad y salió con otra mujer, pero en noviembre volvió a Sacramento y pidió encontrarse con Charlene. Ella aceptó y el primero de noviembre, el par tomó prestado el Oldsmobile de los padres de Charlene y se dirigieron a un bar aquí, Gerald admitió. Quería otro esclavo, así que fueron al centro comercial Arden Fair. Charlene se sorprendió cuando su esposo trajo a dos universitarios, Craig Miller y Mary Sowers. Subieron al auto en silencio mientras Gerald les apuntaba con una pistola, pero justo antes de irse, los descubrieron a los cuatro. Un amigo de Crick's preguntó qué hacían, Charlene no dudó, salió rápido del estacionamiento, alejándose de la escena, pero el amigo de Craig fue ágil, tomó las placas y reportó el incidente a la policía. Mientras tanto, Charlene llevó a El Dorado hasta que Gerald ordenó detenerse, forzó a Craig a salir del auto y le disparó tres veces en la cabeza. Al regresar a la cerveza final, él tenía a Charlene manejarlos a su casa donde tomó a Mary en el dormitorio y la violó. Después Charlene los llevó a un lugar tranquilo donde Mary fue asesinada de un tiro al regresar a la casa de los padres de Charlene al día siguiente. Descubrieron que la policía ya sabía de la situación, Gerald dejó a Charlene enfrentar Sol a las preguntas. Ella informó a los investigadores que ella y su esposo vieron una película en su trayem rojo, pero indicaron que el vehículo no se movió en toda la noche. Ella dijo no recordar por haber bebido Gerald, mientras, decidió mover el cuerpo de Craig, pero lo hallaron cerca de Buzz Lake, California. Probablemente en pánico, la pareja decidió huir del estado. Ella condujo a Reno, descartó su carro. El autobús hacia Salt Lake City Uta de regreso en Sacramento Craig identificó a Gerald de una línea de fotos y los padres de Charlene revelaron. Los detectives hallaron la identidad real del yerno y que las balas en el cuerpo de Craig coincidían con las que Gerald disparó en su trabajo en Uta. Charlene pidió dinero a sus padres y lo recibió por transferencia. Luego, la pareja se mudó a Denver, Colorado y después a Omaha, Nebraska. Una vez más, solicitaron dinero de sus padres Mercedes y Charles obligadamente, pero esta vez alertaron a la FBI, quienes esperaron al par en la oficina de Western Union, donde los arrestaron sin incidentes. Tras retornar a California, Gerald y Charlene se declararon inocentes de los cargos. Sin embargo, los abogados de Charlene lograron llegar a un acuerdo de entendimiento si ella se declaraba culpable del homicidio en primer grado de Craig Miller y Mary Sowers y proporcionaba testimonio en contra de su esposo. Solo le darían 16 años y medio de prisión y evitaría la pena de muerte. Charlene acordó y le contó a las autoridades todo. Ella admitió en Nevada, jugó con culpa al homicidio en segundo grado de Karen Twiggs y Stassi Reddicken tras acuerdo similar. Oregon no presentó cargos. California intentó anular el acuerdo de culpa de Charlene, insatisfechos con su condena, pero en 1983 se desestimaron los cargos por el asesinato de Craig y Mary. Gerald fue su propio abogado en su juicio inicial. Él no interrogó en contraste a Mercedes Williams Charlene, cuya madre fue uno de los mejores testigos de la acusación, pero sí se tomó seis largos días para interrogar a Charlene. Ella aseguró que la única razón por la que había seguido el curso de los crímenes era por temor de Gerald, un hombre violento y abusivo. Guardó el dinero que ella ganó y la manipuló cuando expresó descontento. Gerald intentó socavar su credibilidad revelando una aventura. Ella estuvo con una mujer antes del juicio y mostró una carta de amor escrita para él en prisión. También la pintó como drogadicta. Gerald fue a tribunal, pero no logró su objetivo. No obstante, evidenció incoherencias en sus historias. Finalmente, pidió a los jurados creer en él con confianza. Si no hay más, el jurado no se convenció y sentenció a muerte por el asesinato de Craig Miller y Mary Sowers el 21 de junio de 1983. También fue acusado y condenado por asesinato de Karen Twiggs y Stassi Redicken, restos de Brenda y Sandra hallados en Condado Lassen, California, pero no juzgado por esos crímenes. Gerald mantuvo su inocencia y llevó una vida pacífica en prisión. Falleció en 2002 a los 56 años por cáncer, esperando ejecución. Charlene fue liberada de su encarcelamiento en julio de 1997. Ella había dado a luz a su hijo, al que también llamó Gerald, mientras estaba en prisión y él fue criado por sus padres. Más tarde, en el ejército, falleció tras salir ella de prisión, Charlene rechazó ir a Sacramento y retomó su apellido de soltera. Ella volvió al área como Mary Martínez y trabaja en una organización sin fines de lucro no revelada, según mencionó en una entrevista. Ella dio después de su liberación Charlene se refiere a sí misma como una víctima afirmando que había víctimas que murieron y que eran víctimas que vivían. Me está tomando un montón de tiempo para darme cuenta de que soy uno de los que vivió. También afirmó haber tratado de salvar algunas de sus vidas. No obstante, Al Sowers, hija de Mary Sowers, discrepa con Charlene, informando a CBS. Ella es tan culpable como el IAE tienes los hechos. Por favor, comenta abajo tus teorías y especulaciones, dale, me gusta, al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver. Estén alerta. Cuídate, nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!